Las noticias más importantes por la mañana. UDGTV Canal 44 festeja su décimo segundo aniversario como un medio público maduro y una programación comprometida con el servicio de las audiencias, la formación de pensamiento crítico, la divulgación de las ideas y las artes, además de la cobertura periodística de los temas sociales, políticos y ambientales más relevantes en la agenda pública. En Guadalajara nadie se escapa de la ola de extorsiones telefónicas. ¿Seguro usted conoce a alguien que cayó en estos engaños o desafortunadamente lo vivió en carne propia? Todos son parte de la estadística, hasta los regidores de la capital de Jalisco. Después de que la familia de Luz Raquel Padilla, la madre que falleció tras ser quemada en un parque de Zapopan, pasó por trabas en el Instituto Mexicano del Seguro Social para que su hijo, Bruno, reciba atención médica y se le realice una cirugía. Será el Hospital Civil de Guadalajara quien brinde la atención necesaria para el menor. En una audiencia que se celebrará este miércoles, la Fiscalía del Estado buscará ante un juez de Ocotlán imputar al expresidente municipal de Tototlán, Sergio Quesada Mendoza, por los delitos de acoso y hostigamiento sexual en agravio de una funcionaria pública. El tema nacional es justo en el marco del juicio que se desarrolla contra Genaro García Luna en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República reporta que también existen en México tres órdenes de captura en contra del exsecretario de Seguridad por diversos delitos, entre ellos el caso Rápido y Furioso. Al menos 15 estudiantes de una escuela primaria de la ciudad de Guanajuato se intoxicaron por consumir clonazepam como parte de un reto en redes sociales. Estos casos se unen a decenas de menores que hace una semana y media también resultaron afectados en la Ciudad de México y Nuevo León. En Segala Internacional, la Organización Mundial de la Salud determina que el COVID-19 sigue siendo una emergencia de salud pública internacional, por lo que no se debe de bajar la guardia. Autoridades de Pakistán elevan a 83 el número de muertos y 157 heridos, en su mayoría funcionarios de policía, tras el atentado suicida cometido en una mezquita en el noreste pakistaní. Uno de los peores atentados terroristas contra las fuerzas de seguridad de ese país. Y en los deportes, el equipo femenil de Chivas mantiene el paso perfecto en la liga y en la cuarta temporada del torneo clausura. Derrotaron como local 2 a 1 a las bravas de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Gracias por ver la juventud. ¡Gracias aquí! ¡Gracias por ver el video!